María, ¿sabes que está de moda ahora ir contra las monarquías, contra la iglesia? ¿Qué te parece? Sí, está de moda ir de republicano. Sí, sí. Bueno, pues han acusado a la NASA, fíjate, de comunista. ¿Por qué? ¿Si la NASA no tiene ideales? Porque dicen que se ha gastado una millonada en un robot que ha mandado a Marte para investigar y descubrir más cosas sobre el planeta rojo. ¿Será por eso? ¿Por el color? ¿Por qué? ¿Por qué?